¿Y qué dijiste? Que le dije que estamos acá en el laberinto buscando la salida Estamos siendo interrumpidos, disculpe usted Viste que estamos con el velatorio, con esto de velatorio, velatorio Se muere en el asino un abuelito, entonces lo van a velar todo Entonces están los dos abuelitos amigos de toda la vida Mirando y dicen, mirá vos, cómo son las cosas, la vida, qué sé yo Y por ahí entra un abuelito de 102 años Le agarra uno y le codía al otro y dice, ¿sabes cómo le dicen a este? Dice, no, no sé, película de estreno Dice, ¿por qué? Dice, próximamente en esta sala Espectacular ¿Vero anda por aquí? No, arriba No puede bajar, ¿no? No, 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 de ninguna manera Seguí Fabi, sí Hay gente, hay unas chicas allá La idea de poner supercanario gratis en el lugar Martín Rodríguez Hoy no, ¿no? No, no, no No, no, no Hasta luego A la próxima La idea de poner supercanario gratis en el lugar Martín Rodríguez La idea de poner supercanario gratis en el lugar Martín Rodríguez La idea de poner supercanario gratis en lavicina tribunal